¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Desconocido Podcast. Hoy estamos en el capítulo 36, pero no es un capítulo cualquiera. Este es el especial del 4 de julio, que no salió el 4 de julio, pero lo estamos grabando un día antes del 4 de julio. Entonces, es como que, ah, el 4 de julio. En todo caso, va a ser el especial 11 de junio. Va a ser el especial 11 de junio y le traemos a un dog extranjero. No, 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 no extranjero, internacional, un invitado internacional que es experto en el tema en el que vamos a hablar ahora y creo que va a salir algo bueno. Así que espérense, quédense. Y de verdad, gracias a toda la bandita que nos está escuchando. Probablemente en el capítulo anterior no se escuchó tan bien este micrófono, ¿verdad? Como más es lo bonito que les hablé, pero ahora espero que sí se escuche mejor porque tuvimos ahí un problema al convertir el video, ¿verdad? Pero creo que ahora sí ya ha mejorado el sonido, o eso espero. Y como lo dije en el capítulo pasado, lo van a agradecer más los de Spotify que los de YouTube, ¿verdad? Saben que no somos un vergo, ¿verdad? No somos un vergo los que escuchan este podcast, pero sí somos una comunidad bonita. Hay como ya varios majestitos que todo el tiempo nos están escuchando, todo el tiempo, y ya tienen una seguidía. Vean, le van agarrando la onda a esto. Hemos tenido capítulos buenos, el anterior estuvo muy bueno, en el que hablábamos sobre cocinar con un amigo, ¿verdad? No era famoso, pero pues sí, al final, lo importante aquí no es traer famosos, tanto eso, porque somos el desconocido podcast. No traer gente divertida, y si son famosos, pues qué bien, ¿verdad? Así como fue el del tío Frank, que quedó, la verdad, cagado de la risa, lastimosamente ese día nos traicionó el audio, ¿verdad? Y en el anterior nos traicionó la imagen, pero esperamos que esta vez no sea así, ¿verdad? De verdad, siempre gracias a Luis Publicidad, no sabemos cuándo vamos a volver a producir con ellos otra vez, pero yo no pierdo la fe, Mara, yo no pierdo la fe de que volverá a pasar. Mientras tanto, vamos a tener que seguir inventando aquí en el casero podcast, ¿verdad? Gracias a toda la bonita que me apoya, mi hermano, que siempre está ahí. Cuando grabamos aquí, él dice, yo te voy a hacer barrio, ahí se pone a dar casaca conmigo. Si no han visto los capítulos, vayan a los anteriores. Entonces, si son nuevos aquí, si van llegando, ¿de qué se trata esto? Bueno, este es el primer podcast de comedia, bueno, no, el segundo, porque antes nos llamábamos los desconocidos, el primer podcast de comedia en El Salvador, o eso queremos creer porque no sabemos de otro podcast de comedia que existe aquí, donde tratamos de abordar temas X, X temas, usted dice, ese tema no tiene gracia, y tratar de hacer chistosos, vea, de una perspectiva cómica. Yo soy Cristian Megu, su comediante de cabecera, ¿verdad? Así como algunas personas tienen su doctor de cabecera, ¿verdad? Tienen así su doctor que siempre los atiende. En este caso tenemos aquí a Cristian Megu, su comediante de cabecera, transmitiendo desde aquí, desde este país tercermundista, que es El Salvador, ¿verdad? Les voy a dar ahorita tres segundos para que vayan y se suscriban al canal de YouTube por si no lo han hecho. Uno, dos, tres, ahí están. Tres segundos para que se suscriban y también les voy a dar tres segundos a los de Spotify para que vayan a seguir el podcast. Uno, dos, tres, ¿ya fueron? Ya lo siguieron. Ahí está, síganme y denle like, siempre comenten porque generan interacción. Y sin nada más que decir, Mara, desde aquí de la trinchera de entretenimiento, nos vamos a la intro. Bienvenidos al desconocido podcast con Cristian Megu. Y ya estamos de regreso después de la intro, Mara, para los que están en YouTube, ya lo vieron, ya vieron a la persona, ¿verdad? Ya vieron de qué se trata. Para los que están en Spotify, aún no solo por el nombre, ¿verdad? Este es el especial del 4 de julio, ¿verdad? Porque pues sí, yo vi que todos estaban haciendo especiales 4 de julio. Dije yo, ¿por qué no voy a hacer uno? Yo dije yo, no me voy a huevar, pues sí, bueno, la onda es ahí ver qué es lo que es tendencia, ¿verdad? Entonces hicimos este especial 4 de julio y entonces traemos un tema bien bonito y espero, se diviertan, espero lo disfruten y ojalá se identifiquen con todos esos familiares que tienen por ahí, ¿verdad? Por ahí, ya van a ver. Entonces sin nada más, sin más, como dirían, preámbulo, ¿verdad? Para escucharme así bien, locutor, sin más preámbulo. Les traemos al invitado de este día, que es un amigo que conocí por redes sociales, que es irónicamente, no sé si irónicamente, pero es gracioso de que es de aquí de donde soy yo, pero acá nunca convivimos, yo lo conocí por redes sociales y así fue que con el Dove conectamos y aquí está. Maje, nos conocimos literalmente en el tercer mundo. Ya habló el Maje, ya habló, rompió la sorpresa con ustedes, Luis Pereira. Maje, nos conocimos en el micro. Cuando vos ibas al Sagrado, yo estaba en la U. Y siempre nos regresábamos a la hoja. No sé por qué pensaba que en Insta te había conocido, ¿sabes? Y siempre veníamos torturando al Maitito, Maje, ¿cómo se llamaba? Don Félix. Ah, Don Félix, Maje. No, pero Don Félix llegaba, Maje. Bien emputado venía siempre, Maje, hablando abosado. Mirá, Doc, contales a Mara desde dónde nos, desde dónde platicás con nosotros, ¿no? Maje, yo vivo en Las Vegas. Maje, yo vivo en Las Vegas, en la ciudad del pecado, que ahorita, por cierto, todo está cerrado y todo va a valer verga. Y es la ciudad del pecado, de verdad. Maje, aquí ves cosa, maje. Yo he visto, yo he visto, o sea, yo he visto babosadas aquí. O sea, he ido a otros lugares, Maje, he ido así como que a Miami, a California y todo tranquilo, pero aquí la gente se viene a pelar, Maje. De verdad. Sí, es literal, Maje. O sea, sí, es que es súper caro. La Mara viene aquí como que piensa de que, de que, ah, es que voy a ir a Las Vegas, voy a vivir la mejor vida del mundo. Pero no, Maje, o sea, la Mara es de aquí súper caro todo, ¿verdad? Pero igual, o sea, con 20 pesos te puedes hacer, puedes terminar fumando piedra en la calle. ¿Con cuánto? Como con 20 pesos. Y, o sea. ¿20 pesos? Ajá, sí, mano. Mirado, quiero confirmar algo porque aquí estoy viendo en la onda del audio. ¿Sí me escucho como micrófono o como computadora? No, me te escuchas como micrófono. O sea, ahorita me escucho, ¿sí? Como que me estoy acercando. Como bien es ese más. Ah. Va, entonces sí estamos, va. Pégale, sí, pégale. ¿Sí se escucha esto? Con las uñas, con las uñas. Uy. Va, pues sí. Va, entonces, Doc, estamos aquí en este, en este programa. Vamos a hacer un homenaje, entonces, porque vos estás ahí en la USA. Yo quiero que le digas a llamar a cuál es el tema de este día, Doc. Man, el tema, el tema de hoy es el Port of July, ¿verdad? ¿El que tu tío sin papeles, el qué? El tema era Hermanos Lejano. Ay, perdón, 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 perdón. El tema, otra vez, pregúntame. Va, pues vamos a preguntar, vamos a hacerte caso que no escucharon. Y el tema de ahora, Doc, ¿cuál es? Es Hermanos Lejano. El especial del Port of July, ¿verdad? Ajá, ahí está, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué leímos a este Doc? Porque yo sé que este Doc sabe de Hermanos Lejano. Este Doc, este Doc sabe. Yo sé que esa persona ideal es para que nos hable sobre esa comunidad. ¿Verdad? Tan bonita que conforman los Hermanos Lejanos o como otras personas le llaman, la diáspora, ¿verdad? Lo decís por los tuitácidos que subo. Fíjate que lo digo porque sé que son un buen representante de los Hermanos Lejanos. O sea, sos alguien, una buena persona que nos está representando allá, que hace creer que hay civilización en nuestro país, ¿verdad? Cuando no la hay, ¿verdad? Entonces, pero el hermano Lejanos es una especie, de verdad, es una especie de ser humano bien característica, con unos rasgos bien palomas. Y qué mejor que hablar de eso, ¿verdad? Porque aquí seleccionamos siempre los mejores temas. Yo aquí he venido a estudiar. Y como, mira, este podcast es bien constructivo, ¿verdad? Como la mayoría de podcasts. Entonces, nosotros siempre tratamos de hacer un concepto, ¿verdad? Una definición. Entonces, no encontré en internet ninguna definición. Entonces, tuve que hacer yo una. Y dice, concepto, son todos aquellos, dice, hermanos Lejanos son todas aquellas personas que son familiares y o conocidos que viven en el extranjero. Es decir, cualquier dog que vos conozcas de tu país que se fue para otro país, es hermano Lejanos. Un hermano Lejanos. Mira, vos te reunís con hermanos Lejanos, has coincidido con hermanos Lejanos. Con Mara de, con Mara de, sí, encima, sí, 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 perdidos en las drogas, pero sí. Mira, yo siento que vos no sos como el estereotipo, pero como que tenés, tenés a huevo, tenés a huevo el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento. La gente tiene que entender, para los que no saben exactamente que un hermano Lejanos, no vayan a creer que un hermano Lejanos es aquella bicha o aquel bicho que te guste y es hija de tu madrasta o padrasta. Bueno, ese no es un hermano Lejanos, vea, que lo puedes proceder, no. Un hermano Lejanos es Lejanos, que está en la USA, vea, allá en Europa. En el norte. En el Norris. Ajá, en el Norris, así como este dog. Y vos, los dos, ¿son hermanos Lejanos, legal o ilegal, para que Lejanos sepan? No, yo voy todos los años allá. Pero Lejanos no sabe, dog, o sea, yo... O sea, como que cae extraño que tu tía ya tiene cinco años de estar allá y nunca va, ¿verdad? Ajá, mi tía, dice, no, mi tía sí es legal, solo que tiene 15 años de no venir, se fue para el tiempo de la guerra. Ajá, ese es el pedo, fíjate, yo he conocido a María Mara de allá, Maje, o sea, de allá de El Salvador en sí. Pero, mira, lo más extraño, Maje, te lo juro, por Dios, que yo no hago las reglas, yo no sé, yo no soy científico ni nada, pero todo el mundo que conozco es de Usulután, literal. O, pero también siento que hay un verbo de Mara de San Miguel, ¿o no? Maje, San Miguel o Usulután, pero es que una, o es una, o es una de las dos, Maje, pero o sea, cada persona... Hay una Maje, por cierto, hay en el verbo de Mara de Usulután, ahora que yo pienso, fíjate, hay un verbo de Mara. Ajá, hay una Maje que qué? Hay una Maje ahí en TikTok, güey, que la Maje, la Maje, es como que ya está, ya es famosa, ahí es de Usulután, la Maje. De Usu, y así te dicen, Mara, ¿y vos dónde venís de Usu? Y yo así como que, hijo, ¿de dónde sos? Cuando yo le respondo así. Y me dicen, ay, yo soy de Usulután, ya. Ah, mira, y es que es un buen contraste ver al hermano de Jano, porque no pierde la esencia, o sea, no pierde la esencia, vos lo ves y no pierde la esencia. Pero eso sí, vestido bien fancy, porque el hermano de Jano se ha transformado, o sea, todos tenemos un chero que ya se convirtió en reggaetonero. O sea, todos tus cheros, hermano de Jano, entre más pobrecitos fueron aquí, en la Usa, se visten como traperos, perro. Mientras más lámina tenían en la casa. Sí, se ponen más cadena, dog, y se ponen así sus jizis y posan con su carro, ma, eso es muy de hermano de Jano, dog. Me, yo sí, o sea, fíjate que yo me quedé así, yo compré, cuando compré carro, yo me quedé así, como que, puta, lo voy a subir, y después me quedé pensando, ¿para qué, puta, voy a subir a esa mierda? O sea, ¿a quién le voy a alucinar? Pero mira, yo siento que no es tanto el problema subir al carro, mira, el problema es cuando te tomas la foto racing, o cuando nunca dejas de tomarle fotos al carro, porque la mara no deja de tomarle fotos al carro, puta. Saludos a mi amigo Napo ahí, que cuando le saca la foto a la nave, ya no la podemos, es la misma mierda, no ha cambiado, es el mismo carro, qué pedo, ya no lo queremos seguir viendo. El mismo carro, diferente canción. Ricote, el bebé, el bebé, sube la mara, el bebé, la mara que está en la USA, se toma una foto así con su look ya de reggaetonero, ¿verdad? De hermano de Jano, que le paga 20 bolas la hora, y sale así, adelante de su Chevrolet Camaro, ¿verdad? Porque ese es como el que aspira, el buen hermano de Jano aspira a ese o a un Civic. Bien, o sea, aquí tenés como que infinidades, aquí te puedes comprar un Tesla si querés, pero no, yo quiero un Civic S.I, ¿verdad? En ese I, en mi Cibar, en mis Car Show, yo tengo que tener ese I. En los Car Show, te lo juro. Bien, qué triste, vea. Pero igual, no sé, o sea, la mara que le agarra feo. Yo a veces me puse a pensar, oye, así como que puta, ¿qué puta le voy a enseñar esta mierda? La gente del tercer mundo que no puede comprar esto. Ay, no, aquí sí lo podemos comprar, pero chocado, dog. Aquí compramos, aquí, ese es fácil, comprar las naves chocadas. Y chinearlas y venderlas. Ah, y chinearlas y venderlas, oh, andan alucinados, y puta, mina. Puta, es que ya la saqué de la aduana, man. Hey, sí, madre puta, ya tengo naves, pero me lo tienen en la aduana, man. Ese es como que el tope, el tope. Pero los hermanos de Jano, o sea, han trascendido. Es más, los hermanos de Jano hasta tienen un monumento aquí en El Salvador, dog. Bueno, porque lo cambiaron, ahora se llama hermano bienvenido a casa. Pero sí ubicaste el hermano de Jano. Que no es el arco feo ese que está por el estado. Ah, el carajo, ese es el mero hermano de Jano. Imagínate, tienen un monumento, dog. Me siento bien celebrado. Va, ves, o sea, sí, la mara que viene ahí dice, puta, mi monumento. Mi monumento. Pero, pero, yo no sé quién puta le dijo a Norman que era buena idea. Mejor ponerle hermano, monumento, hermano, bienvenido a casa. Era mejor el hermano de Jano, dog. Pues sí, o sea, ni cerca del aeropuerto que estuviera, ¿verdad? Como para que dejara eso. Mira, es que aquí tenemos retirada del aeropuerto, a diferencia de los otros países que lo tienen como en la capital. Ve, aquí lo tenemos allá por Changallo, man. Casi que va a ser naval, man. Y todos, miren, todos tenemos hermanos lejanos. O sea, yo sé que no hay persona que se salve de tener hermanos lejanos. Y la mayoría, la mayoría los tenemos en la USA, ¿verdad? O sea, en la USA prevalecen. Ahí es donde están esos dogs. Y el que tiene suerte tiene a su tía en España, ¿verdad? O en España. En España. Allá, siendo, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Racialmente atacado, ¿verdad? Por la misma gente, por los colonizadores. Mirado, y vos, ¿cuánto tiempo tenés de ser hermano viajando? Más, ya cinco años oficialmente. Y antes de eso, ¿vos tenías a tu mamá en Estados Unidos? No, mi papá, mi papá vive aquí. Ah, tu papá era el mero hermano viajando. Y tu papá. El mero, mero. Y tu papá, si venía, iba a estar al aeropuerto con 20 bichos. Más, no tenía papeles. Más, y que no, y te ha sacado los papeles. O sea, yo eso entiendo, ¿verdad? Es que aquí vos venías a Estados Unidos a hacer lo que vos querrás. O sea, que venías a forzar tu regla. No, pero él, que no, él, que no. Pero que no él tiene, que no él tiene, él te saca. ¿Por él tenés papeles vos o no? O sea, sí. Sí, pero porque estaba casado, está casado con una maitra. Y aún así nunca fue a El Salvador. Pero, o sea, que él ya, él ya, él ya, él ya, él ya fue, más. O sea, ya, 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 ya le salieron los papeles y todo el pedo. Pero lo extraño es de que no salieron a nosotros primero que a él, vea. ¿Cómo? Ah, o sea, te salieron a vos antes que a tu papá. Ajá. Bien raro, no sé, imagínate. Nunca había escuchado de eso, mirá, o sea, mirado. Y tú, pero, pero, pero si te mandaba así tus, tus zapatos. No, o sea, ahí me mandaba, mi, mi, mi código ahí, vea. Así que yo iba, yo via para el Múnica. A traer la feria, a traer la feria. Ah, porque no, porque eras menor de edad, no, no, no le hacías con el Duy, vea. No, sí, te decía que tenía Duy, vea. O sea, a veces mi mamá lo sacaba, pero a veces sí yo iba. ¿Cómo es ese proceso de ir a sacar la feria, vea? No sé, güey, siempre, ya te imaginarás, pero llegas ahí, está la magia toda amputada, pidiéndote cuál es el código, y quién lo manda, y de dónde lo mandan, cuánto es, y empiezan a sacar la feria y te lo dan. ¿Y vos mandas feria como buen hermano lejano? A veces. Ahorita en esta economía no se puede. A los culitos hay que mandarle feria, y los hermanos lejanos le llegan a eso, va a mantener el culito en El Salvador. Maje, eso es algo que yo te iba a decir, o sea, al hermano lejano le encanta importar mujeres. Es que mira, yo no sé qué pedo, yo no sé qué pedo, pero eso también te iba a decir, que los hermanos lejanos llegan a la USA y se quedan con una del mismo país, más, con una Salvador. No, o sea, hace mierda, más que todos los que tienen papeles, hace una mierda bien extraña. Es como que tengo papeles, vea, puedo, puedo, puedo andar con cualquier pendeja de acá, pero no. Cualquier pendeja. Voy a, voy a mandar, voy a mandar a traer a una bea ya yo. Eso, eso es otro, maje. Mira, es que pasan dos cosas, está el dog, está el dog que tiene a su, que está full en culado, de su, ese dog siempre, siempre le dan baje. Oiga, usted hermano lejano que nos está escuchando, ese cabrón que tiene a su jainita aquí en El Salvador, y siempre le está mandando billetes, esa magia tiene a otro dog, esa magia tiene a otro, es imposible. Y se están devanando la feria que usted en la albañilería le está costando, puta, como, como nunca, porque el hermano lejano huele a ver que la albañilería, en la construcción. Entonces, ese es el hermano, el hermano, y ahí está mandando la chirica, y 100 bolas, 100 bolas cada mes, para que le ponga recargas y siempre esté platicando con él. Y eso es otro pedo, maje, lo llevan a otro nivel, a huevo que se la llevan, y no crean que esperan a que le salgan los papeles, pagan coyotes, las mandan a traer con coyotes, mara, o sea. Yo confirmo este mensaje, palabra de Dios. Mira, ¿y tu papá sí está casado con alguien, una salvadoreña? Maje, sí, o sea, no me quiso mejorar la raza. Igual, mirá, y es que, espérate, lo más cagado de la risa de esto, es que los ilegales se casan con ilegales, o sea, están ilegales y agarran una salvadoreña ilegal. No, mi cielo, si va a venir usted aquí, mire, venga a buscarse con un cubano. Mira, igual... No, más, te salen los papeles muchísimo más rápido si te casas con alguien que... No, es que sí, los cubanos tienen un montón de paros legales con... Son las únicas personas que llegan a Cuba y le dan papeles solo por llegar, más. Ha estado cuando... Ajá, cuando caigan a Estados Unidos tienen que tocar tierra para que le den papeles, pero el Obama, antes de irse, literalmente el último día dijo, ¡Coma mierda, Cuba! Sí, cuando... No, pero es que como que hicieron un acuerdo, como fue cuando volvieron a hablar Estados Unidos-Cuba, volvieron a tener comunicaciones, y ahí fue que... Porque Cuba realmente se fue una gran cobardía del imperio, para hallar gente. Ahorita no vamos a poner en modo revolucionario, ¿verdad? Pero era una gran estrategia del imperio para... Pues sí, para ir contra el régimen cubano, ¿verdad? Y entonces, a huevo que estos más como que llegaron a relaciones y supongo que negociaron eso, y Obama dijo, ajá. Dijo, no, papito, hágale huevos. Como hondureño le va a tocar, papá. Le dijeron, como buen hondureño, como buen salvadoreño que viene aquí a comer mierda, que tiene que entregarse a la... Que tiene que entregarse a la minca y a socar, y a socar. No, maje, y la mara ya no se deja ni agarrar de la mía. Ya no, ya, mira, esa ganga ya no sale. Si sos salvadoreño, yo creo que ya no, maje. Ya no te dan chance por maras ni nada de eso. Porque antes sí, maje, o sea, antes así agarró un vergo de papeles. La mara, maje, se vinieron para acá, maje, que hay que la guerra, que hay que las maras, no sé qué. Y así fue como le dieron papeles a varias maras. Ahora ya no, bojo. Ajá, porque la mara se iba... Antes de ir a casarte con un cubano. Las clásicas que te decían, entregate, te decían, entregate, sos menor de edad, entregate, vos a la migra, te decían. Es más fácil, es más fácil, es más fácil, o sea, si te querés entregar a la migra, maje, es más fácil, sos venezolano, ya, te lo juro. Mirado, y vos ya has mandado, ya has mandado así artículos con algún viajero. No, maje, fíjate que, yo no sé, maje, yo como voy cada año, digo yo, bueno, yo si voy a llevar algo, yo lo voy a llevar, vea. Hubo una vez, maje, que le hablé a una maje, a una pendeja, ella de comute, por cierto. Comute, maje, haga, 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 haga. Habe la pendeja, haga. No, maje, que esperate, va, si no es pendeja después de que yo te diga esto. Ajá. O sea, yo de buena gente, maje, quizás de pendejo, yo, vea. Yo le dije, mira, eh, mira, ya vi que andas aquí en Las Vegas, y me dice, ah, sí, ¿por qué? ¿Necesitabas algo? Y yo así, mira, maldita, ¿y qué voy a necesitar de vos? Yo pedazo de culo. Pero te salió así soberbia. Los literal, maje, o sea, yo estoy en Estados Unidos y yo mando en esta mierda, vea, y me dice, ¿por qué necesitas algo? Y yo así como que de vos, no, verdad. Y yo así como que, ah, no, y ahí la dejé, maje, ella no le seguía, no le dije nada, y así, ¿qué coma mierda, qué pedo? Es que, no, es que lo que pasa es que también la mara aquí cuando baja el abuso y te dice, hey, maje, me puedes mandar a traer ondas, hey, maje, mira, ahí me puedes andar, me puedes comprar una onda por Amazon y te la voy a pedir. Ah, ¿hacer el paro de alguien así? Sí, maje, ya lo he hecho. Pero es que el pedo es que te des, puta, cuando venís a sentir una refri, te mandan a traer los majes. Puta de la ecuadora, maje. Mira, y la refri no te la puedes traer ahí, yo pensé que si se podía, te come mierda. Ay, mara, que virga, te lo juro. No, hay cositas chicas que sí las puedes traer, pues sí, un gran paro que le puedes hacer como un hermano lejano, un hermano representante de la diáspora, pues sí, para contribuir aquí al pueblo, pues a mí, entendiendo. De llevarles una tontera, vean. Mira, va, y yo tengo una pregunta, mira. Dale. Los salvadoreños nacen hablando español. Claro. Se van a otro país donde hablan inglés. ¿En qué puto momento de la transición les dicen que hablen como mexicanos? O sea, ¿en qué momento sucede? Máje, mira, yo tengo algo que sí te lo voy a decir. A mí, o sea, no sé si la verdad me cambió el acento. ¿Qué pedo? Yo siento, yo siento, o sí. No, fíjate que habla Big Neutro, dog. O sea, a veces me quedo así como que, de verdad, o sea, he perdido el acento, o mierdas así, vean. Pero, cuando yo estoy enfrente de un mexicano, no me sale el salvadoreño. No me sale, man. No puedo. O sea, mentalmente me bloqueo y no te puedo decir nada como salvadoreño. Vean que te absorbe la personalidad de los mexicanos. No, no es que me absorbe, sino que yo me quedo así como que no me van a entender y yo no les quiero estar explicando ni mierda, vean, porque los mexicanos son pendejos. Pero también no sentí que te absorbe la habla. De ellos no, man. A mí no, ¿verdad? Y por qué hablarán como mexicanos de hermano de gano? Vaya, este es el pedo. ¡Oh, sí, mijo! Que te llamaba tu tía. ¡Oh, sí, mijo! ¿Cómo estás, mijo? No, pues aquí... No, no es como te lo cuentan, mijo. Aquí no es como te lo cuentan, mijo. Aquí tienes que venir a trabajar. Aquí tienes que venir a trabajar. Así como se gana, se trabaja, mijo. Aquí el dinero no crece en los árboles, mijo. Máje, mira, el pedo es de que la mayoría de gente, no es por ser discriminatorio ni nada, sorpresa, tu tío que está en los Estados Unidos trabaja en construcción. Espérate, espérate un paréntesis. Antes de que yo amo a los hermanos de gano, son una gran onda, mándanme remesas, ¿verdad? Seguido. No, aquí yo sé, aquí hacemos, ¿cómo se llama? Somos buena onda, ¿verdad? Aquí no nos criticamos. No, pero estamos hablando de lo que... No, pues sí, lo que debe de ser. La onda es, mijo, de que como sorpresa, tu tío el que vive aquí en Estados Unidos, trabaja en construcción. Ahí, mijo, o sea, por cada 10 mexicanos hay un salvadoreño. Ajá. Entonces, Máje, la Mara, por vacilar, ahí se les pega ese acento mierda que tienen. Ah, de ahí es que puede ser, vea. No, es que pasa lo que aquí, y yo quizás de todo el tiempo que he estado aquí, he conocido a uno, dos, tres... Como a cinco, quizás como a... Los puedo contar con las dos manos, Máje, de todos los salvadoreños que yo he conocido aquí. ¿Y todos hablan así? Sí, no, Máje. O sea, he hablado con una señora y yo, ay, ¿y usted dónde es? Y así como que, ah, dígame, de algún lugar cerca. Y me dicen, Dios, ¿no tan...? Mira, yo tengo una tía, yo tengo una tía que no sabía hablar nada, absolutamente nada de inglés, pero decía, la bus. No, es que Brian se viene la bus. No sé, ya van a venir, pero es que los van a pasar también a la escuela a traer la bus. ¿El school bus? ¡La high school, mijo! No, mijo, aquí estos zapatitos están de moda, todos en la high school la usan ahí, mijo. Pero ella no puede hablar inglés, no tiene ni papel. Ah, yo tengo una tía que tiene como 20 años y tiene un vergo de estar allá, no creas que tiene 5 años, tiene como 20 años de estar en la usa y no ha aprendido a hablar inglés. Mira, y es que el hermano de Jano, o sea, las personas que se van para la usa normalmente se van porque quieren mandar feria, quieren mandar feria, quieren sacar adelante a la familia. ¡Majé, pero hay unos hermanos lejanos que se olvidan, puta, hasta de la nana, mijo! Hay mara que nunca más le volvió a hablar a la nana en su vida. O sea, de verdad que se fueron para la usa y nadie supo nada. ¡Veado! Es como que comen mierda, pobres. Sí, mae, o sea, mira, ave, o sea, hay testimonios de que dicen no, si mi hijo está allá en la usa, pero ni me hablan. Sí, no me hablo. Ajá, igual yo conozco un maitrito, mae, que huevo, que está puta en la calle. Ya, mae, a los hijos les va de verga, allá en la usa. Le hablan, puta, pero para chambrear, que le van a mandar 100 bolas, 50 bolas. ¡Nada, señor! ¡Nada! Y el hijo aquí, trapero. Y el hijo allá en la usa, trapero, vea. Y él allá, no, 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 ya la ca... Mira, Doc, ¿vos tenías familiares que te mandaban de la usa o tenías que no te mandan nada? Más de sí, o sea, tenía un tío que siempre llegaba, pero siempre más, o sea, no sé, hago algo como que no me caía, no, nunca me caía bien, vea, que era así como que llegaban, así como que, ah, tomaste par de zapatos y así como que, ah, gracias, caridad, ¿o qué? Es que el hermano viajano viene agrandado muchas veces, viene aquí a... Es que el hermano viajano se... Puta, aquí viene de papi a conquistar el salvador, papi. Todo lo que no hice lo voy a hacer ahora, putas, alcohol, y vamos a ver e invitar a la familia. Papi paga, papi paga, vea. Vamos para la playa, ya, vamos para el espino. Entonces, te casi tiraba hasta así en la onda, Doc. Ah, sí, ma, y así como que, puta, y los zapatos eran dos tallas más grandes que los tuyos, co. No, yo siempre los odía, ma, yo siempre... No, 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 a mí me atreve la talla que es, vea. A mí no me van a venir con babosada grande. Ah, nunca te mandaron. A mí vieras, me mandaban unas camisetonas, ma, eh. Ah, sí. De la high school. Chola, ma, eh. Chola, ah, mira, yo tengo un tío de allá de Texas que le encudaba a traernos camisetas de Texas, ma, gorras de Texas, ma, pero, ¿sabes por qué, ma, porque valen como dos pesos? Sí. Yo me vine a dar cuenta aquí, ma, o sea, yo miraba más y yo miraba que las mierdas que te llevan allá son mierdas de las, pero baratas, baratas. O sea, ma, no es como, no es queriendo ser malagradecido, vea, pero, puta, venís una vez al año. ¿Por qué tenemos aquí para que nos desentramez todo lo que los hermanos de allá nos hacen? Ajá, sí, mierdas así, yo me quedé así como que, puta, venís una vez al año, me trae algo bueno, me trae algo que dure, vea, no me traigas esas mierdas de dos pesos hechas en China. ¿De Nueva York? De las Nueva York. No, hombre, de los ángeles y que sale el puente. Los Doyers. Los ángeles y sale el puente, aquí, bien cholo. Esas eran clásicas, son bonitas esas camisas, dos. De básquet. Máje, pero igual, o sea, esas mierdas que te llevan son mierdas babosadas baratas, ma, y también los zapatos, yo siempre, yo me he fijado, ma, y yo me quedaba así como que, puta, que, ma. ¿Qué zapatos son baratos allá? ¿Cuáles son los zapatos baratos que te llevan a la mara? Los skitchers, ma, los skitchers, que con eso te puede bajar. Por eso traen skitchers, ma, es cierto. Los skitchers de aquí son, ma, A los hermanos de Aganos les encudia regalar skitchers, cabrón. Má, es cierto, ¿y por qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale uno skitchers? Máje, esas mierdas son baratas, son las balcó de aquí, literal. Son las balcó de aquí, dices. Es súper, súper, súper barato, ma. Yo he venido aquí a leer el código. Máje, quizás un par de zapatos se puede costar unos 20 pesos, 25 dólares. Hay veces que están como que a 2 por 50, ma. O sea, 25 dólares. 2 por 45. Mira, mira, hijo de puta, ah, huevo. Y mira, ¿cómo se llama la tienda esta? Ross. De ahí te traen su tío. La bolsada del Ross. La Ross, ma. Vos, cuando andeje en agua, mamá, tenés que ir a la ronda. Mira, y hay buenas ondas. O sea, ¿se agarra algo bueno? O sea, ahí es literal, es el revuelva, revuelva. Es así como, mira, el agachón, pero de cosas nuevas. Ajá, pero o sea, sí, ma. O sea, es como que estás en la premium del Genes. Pero o sea, la onda es, ma, que es como que andas buscando el tesoro, ¿vea? Porque tenés que encontrar las cosas, pergona. Yo he comprado, yo he comprado shorts, ma, de Rebook, ma. Es súper barato, como el 15 pesos. Esas mierdas cuando valen como 30. Mira, pero, pero, y cómo es, o sea, Ross es lo que deja en las otras tiendas, o cómo funciona, ¿no? Hacia de Irma, es ya el arroyo. Es como que, es una cosa bien extraña, otro mundo literal. Hay mara que dice, hay mara de aquí, que no le gusta que le traigan una onda así de arroz. Igual, pero mi mamá, fíjate que mi mamá fue a la usa, fue a hacer una, hace poco, y dice que Ross ya, ya no está, no está como cuando, porque yo fui de chiquito, y cuando fuimos de chiquito era una gran onda, maje Ross, puta, encontraba cosas bien vergonas y bien baratas, mi hermana compró hasta un bikini de dos coras, literal, mara de dos coras. Es que si te rebuscas, puedes encontrar hasta pantalones y vas ahí, te lo cuento. Sí, así, pero dice mi mamá que ahora, no, nada, no, nada. Mira, la mara que esté en la usa, puta, extraña a los salvadoreños como nunca. Si algo es salvadoreño, lo extraña, maje, maje, lo adoran, aman, o sea, el producto nostálgico, como dirían, maje, el virgo de mi papi tiene una maca ahí en la casa. De esas que, de esas que tiene como un revuelito abajo que dice el salvador. Maje, maje, de la playera, maje, súper playa, full playa, full la libertad. ¿Y quién se la llevó, maje? Porque siempre se encargan. Cuando va a mara la usa, cuando va a mara la usa, vos pedís onda, maje, así que te lleven. ¿Cuando viene gente aquí? Ajá. Que te lleven tu queso. No, maje, fíjate que yo no, maje, yo no. Mi japonés, no, maje, yo no. Pero mi mami, maje, por alguna razón, enfermiza, maje, siempre me quiere mandar mierda. Si por mi mami por ella me hubiera mandado un higarrobo, maje, mi mamá, mi mamá, cuando íbamos a la usa, llevábamos dos gallinas asadas, maje, llevábamos dos gallinas asadas en la maleta. Llevábamos, maje, dos pollos. Sí, dos pollos, así, llevábamos. Espérate, envueltos en aluminio. En aluminio, para que no siente el gringo. Y para que no lo vean en los arraibes. En medio de los calzones, para que no lo vea el gringo. Maje, ¿cómo no lo van a ver si de ahí, después con la gallina, llevábamos, oíste, llevábamos pescado seco, queso duro, horchata, cebada, llevábamos frijoles, maje, llevábamos maseca, puta, o sea, éramos, éramos, como que cuando llevan los productos salvadoreños a una exposición, vea, estos son los productos salvadoreños. A poner el stand. Ajá, a poner el stand. Ah, pues así, íbamos, un cántaro. Iba yo, iba mi hermana, iba yo, y mi mamá, y yo morrito, más, y yo, no, unas dos mierditas me iba minando y de ahí, mi madre te iba ya de maseca, va niño, y de quesillo, de quesillo especial, pero del especial, vea. Y de ahí, ¿cuánto vayan las pupusas allá? ¿Cuánto? Come, coma, o sea, no sé si te, pero tuiteé un día de eso, maje, que pagué siete dólares por dos pupusas de arroz, maje. ¡Siete dólares por dos! Maje, yo con esos siete pesos, entonces, no, pero esos sí que son algo grandes, tipo, poquito más pequeñas que la mandan, maje, pero igual con esos siete pesos, solo de comer a la colonia, no jodas. Mira, pero igual no se siente tanto, porque así como es gana, se gasta, niña. No, pues sí, pero maje, o sea, a mí no me gustan las pupusas aquí, maje, no me gustan. Eso te voy a preguntar, ¿qué tal saben? Porque yo probé cuando estaba pequeña y en realidad, en realidad, no les quedaban, maje, era un puestecito así de salvadoreño y las hacían... Es que es el queso, maje, el queso. Ah, el queso, pero... ¿Y cuando venías aquí, ¿para dónde ibas? Yo veo a Los Ángeles. Ah, y ese es el pedo, maje, en Los Ángeles si encuentras queso, si encuentras el especial. Maje, hay encontrar el especial, amigo, que mira, en Los Ángeles han de vender Loroca, va. Y Loroca bien bueno, más aquí de Loroca. es que entre más... Es Loroca, niña, o sea, Loroquita. Pura pepesca. Mira, va tipo, en Los Ángeles encuentras pepesca. Ah, en Los Ángeles sí. Encontras el Loroco del bueno. No, pero yo sé que encuentras Loroco del bueno, allá del calidad, vea. Y ahí en Las Vegas ¿qué puedes encontrar así de producto nostálgico? Tu boquita tiana es paja. Boquita tiana, sí, maje, y paste, vea. Uno, por si acaso, paste, maje. Pero maje, esos pesos crecen en todo el mundo. No sé, maje, ellos solo están en El Salvador y en los Estados Unidos. Yo vi esa mierda aquí y me asusté. Los pastes nacen en un árbol. ¿Sabías eso? Son pepinos, maje, sí. Va. Literal parecen pepinos. Ajá, entonces, maje, yo supongo que han de sembrar allá el árbol. Ajá, ¿y qué más venden allá? Digamos, tu cola champán, tu pizener, tu reña. O sea, vos vas a las pucerías aquí, maje, y la única cerveza salvadoreña que tienen, ¿cuál crees que es, maje? El tener. Así nos gusta. Mi cile, maje, de la regia. Lo único que encuentras aquí. De regia, maje. Y los misilones, maje. Pero es que vos sabías que regia, regia hace una cerveza. O sea, esa exportación no es igual. Ni la pizener, ni la regia que está en la USA es igual a la que venden aquí. Esa es, por eso hasta las etiquetas a veces son diferentes a la última que tienen aquí. Porque son, son la constancia y todo eso, maje, fabrican como especial para el hermano lejano. Por eso, allá en la USA tienen todavía de las regias cholas, cholas, de las de antes, vea, de las que son de más de 750 ml. No sé, maje, son igualitas a las que vos estés chupando a cada ratón. Es que lo que pasa es que, ajá, antes regia misilones vendían allá en la USA, así más grandes todavía. Y te has echado a tu regia. ¿Cuánto venden a regia? No sé, maje, yo no sé, como que como en sí casi que ni tomo cerveza. Yo no es como que quiero ir a una pucería y yo, mírame una sopepata y un misilón de regia. ¿Y qué venden ahí, o qué venden en ese local de salvadoreño? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Literal, se llama Las Pupusas, maje, literal. Y yo sí que que puta es que somos creativos, coma mierda. Pero es que yo creo que también es la única forma como llamar gente, o sea, como... Pues sí, pero espérate, o sea, te enseñar a ese local, maje, y vale verga, o sea, ves la parte de afuera, maje, en las ventanas, tiene azul, blanco, azul, y dice El Salvador, y a la par tiene azul, blanco, azul, y dice Mexican Food, vea, y así como que... O sea, vende, es que no, es que el salvadoreño, maje, casi todas las pupuserías venden comida mexicana y comida salvadoreña, ¿no? Tienes que ver, porque la mara gringa es como que estúpida y no sabe. Mira, y la mara, y de qué ingredientes te hacen, por ejemplo. Maje, aquí no te hacen de ayote, puta, y eso es algo que sí me duele, porque aquí no hay ayote, para empezar. Y el ayote... Te la hacen de calabaza. ¿Y qué sabe? ¿A qué sabe? Maje, como un puro whisky, literal, bien fea. Fea. Ajá, y yo me quedo así como que... Qué rico. Y la salsa, mira, yo cuando fui a Estados Unidos la salsa la hacían como de pan con pollo, maje. No, aquí sí las hacen de pupusería, maje, pero pupusería de colonia peligrosa, pura, toda agua, pura agua, maje. Pura agua, para que abunde, para que abunde el tomate. Es que está caro, está caro, maje, nunca deja de estar caro el tomate según las pupuseras, o sea, según las pupuseras, nunca bajas, solo sube el tomate, o sea, el tomate puede estar barato y te dicen... Es que está caro. Y te dicen siempre como, te dicen, no, es que ahorita está caro el tomate, no podemos darle mucho. Es que está caro. Y gran sabor, y gran sabor a papa, la salsa, toda llena de papa. Mira, hay tres cosas que aman los salvadoreños en Estados Unidos. Las pupusas, a la Tenchis y a Nayib, ser. A Nayib lo adoran los hermanos lejanos, maje. Por sobre, mira. Por sobre todas las cosas, no hay nada que amen más que a Nayib. Es que en sí, o sea, hay como que, el tipo sabe, maje, lo que está haciendo, el Nayib. Tiene su buen equipo de, de cómo se llama esta mierda. de, no, no, no de presidente, sino que tiene un buen equipo de, de comunicación. Ah, maldito. Él sabe. Heavy, maldito. O sea, el tipo es inteligente, o sea, el tipo sabe lo que está haciendo. Es un buen publicista, huevo. Ajá, ah, publicista, tiene un buen equipo de publicidad, esa es la onda. Bueno, la onda está, maje, que aquí toda la maja tiene su teléfono, ahí pasa ahí en el, en el Twitter, que no sé qué, que ya vea, y, y la maja entonces le sigue, le sigue, maje, así es como que, ah, puta, es mi presidente, que no sé qué. Yo, o sea, yo lo sigo para ver qué pedo habla, y le doy like, y le doy like. Hay que seguirlo al perro siempre. Máje, yo le doy like, o sea, me encanta darle like a todo lo que pone, para que le salga a todos mis amigos. Así como que Luis Pereira le dio like a esto, y Nayib Bukele sale ahí, vea. Mira, pero ve, aman, o sea, el hermano lejano, es capaz de, es capaz de dar, ajá, es que eso iba a decir, que es capaz de dar la vida, es capaz de dar la vida, por Nayib Bukele, maje, o sea, si sienten que es la, maje, que les mandemos una, la sensación, que les mandemos a un familiar, a un hermano, lejan una camisa impresa, la cara de Nayib, le haces el daño, papá, o sea, le haces, le haces el daño a ese cabrón, todo gusta, se siente realizadísimo, maje. Una mascarilla con la, con la barba de Nayib, maje. Ese, ese es una gran cosa, igual la mascarilla que sale, él y su esposa, Islaida, así, los tres así, y Jesús, maje, y Jesús, Jesús y la Virgen. Sí, mira, si ellos quisieran, quisieran, o sea, todos sueñan con que llegue la usa Nayib, y que vaya a comer a su casa, porque yo he visto, aquí estamos en Connecticut, un presidente, vengan a vernos, aquí yo les ofrezco mi casa. Ven, sí, no tiene donde quedarse, yo les doy. Ajá, aquí les doy. Saludos desde Mérida. Mira, otra cosa que aman los salvadoreños en Estados Unidos. Mérida. Ah, es que, ah, ese es otro tema que iba a tocar, que casi todos los hermanos de Jano están, mira, los clásicos es que te diga tu hermano de Jano que está. Primero, en Los Ángeles, que te diga que esté en Washington. Carísimo, por cierto. O, en el mejor de los casos, que te graduas como hermano de Jano, en Mérida. si estás en Mérida, perro, estás graduado de hermano lejano. Sabes que ahí hay pupusas y chambre. Ajá, ahí, hijo de puta, ahí es como ir a San Miguel a Mérida, niña. O sea, tu tía Yancy seguramente está en Mérida, man, o sea, tu tía, la que siempre quiere chambrear, la que está pendiente de todo lo que pasa aquí en El Salvador, está en Mérida. Ahí. El Nayi Líder está en Mérida. Más cerca de Mérida están. Y Mérida, ¿dónde putas queda? ¿Y por qué se van a Mérida? Máje, no, ni idea. ¿Por qué llegan a Mérida? Porque ahí vive el amigo del 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 amigo. Mire, y es cierto que cuando llegas allá, que todos te dicen, puta, aquí te vamos a atender, aquí en la UNSA. Máje, es una mentira, no le creas a nadie, es todo broma. es cierto, contanos eso, Máje, fíjate que a mí me pasó la misma experiencia. Es que a todos les pasa, que siempre te dan casaca de Máje Beníte, yo te voy a ayudar, aquí te voy a echar la mano, y ya estando allá, te dicen, bueno, cerote, te me bajas a la mierda de aquí, yo no te quiero saber nada de vos, porque aquí nos convertimos en enemigos. O sea, ahí en la USA. Ajá, o sea, tu peor enemigo aquí, Máje, es la misma persona del mismo país tuyo. Ajá, ¿y qué te pasó, contanos? O sea, yo caí aquí, vergon, o sea, yo Máje, yo venía y, o sea, yo podía, yo podía ir a inglés, o sea, no quiero sonar como que. Ajá, podías ir a inglés, doctor, 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 pero o sea, yo venía aquí, Máje, podía ir a inglés y todo el pedo, o sea, yo vine aquí, Máje, y yo estaba viviendo así como que sí, que iba a estar bien, que no sé qué, que ya, tres meses después, vea, yo ya no estaba viviendo ahí porque me echaron. ¿Y cómo te echaron? ¿Cuál de la casaca que te dieron? Máje, o sea, según la maitra, es como que ustedes no están haciendo nada. Yo, mi amor, ¿y yo qué putas voy a hacer si yo ni sé ni qué putas tengo que hacer aquí? Yo no sé dónde tengo que ir a trabajar, no tengo ni cómo movilizar, yo no sé cómo moverme ni nada, ni nada. Ah, eso te iba a decir, ¿no estabas trabajando? No, para ese entonces no, pero después empecé a trabajar. ¿Cuánto tiempo pasaste sin trabajar? Mierda, los tres meses, ¿y cómo hacías para sobrevivir? Empecé a trabajar. Ah, ve, es que eso pasa, es que ya la gente, la gente te dice, no, es que aquí te dicen, mijo, es que acá tienes que andar para la renta, aquí nadie te va a tener de gratis, puta peri, no puedo conseguir trabajo en dos días, pero vos, ¿por qué no trabajabas? ¿Por qué no querías o por qué? O sea, bien raro, o sea, para empezar yo no sabía nada, o sea, no sabía nada, no sabía cómo movilizarme, no sabía dónde, cómo llegar a pedir, no sé, o sea, no sabía ni qué hacer, pues, y que te quieran, o sea, como que echar solo porque no tienes trabajo, hasta que un maje me ayudó, ahí encontrar un trabajo en una pizzería, por cierto. Ah, si te preguntás de qué has trabajado, porque el hermano ha dejado trabajar de todo. Trabajaba, trabajaba de noche, trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, y yo vi de todo, vea, de todo. Cuente, pues, cuente, que nos dejas así a medias, picados, superficial, nos cuentas todos los chambres, ¿no? Bueno, entonces, así, yo pensé que era así chicroso, trabajaba. No, o sea, yo empecé a trabajar, vea, cada rato, más, era como a las 4 de la mañana, y la mara iba, la mara, o sea, la mierda esa de la pizzería llena, llena, la gente abierca, y la mara racista, vea, y llegaba, y todo, bien divertido. Ajá, y que te jodían por latino. O sea, o sea, casi que todo en esos lugares de comida puro latino, trabajaba, literal, uno que otro filipino, vea, pero de ahí todo, todo latino, hispano. Y sé que son racistas con ustedes. La mara blanca, o sea, aquí es bien feo, no sé, te ven así como que, mira dónde está Jamie, mira dónde está. La Mari, la Mari, como la niña Mari, te ven. Ajá, la pura muchacha, como que empiliada, vea. Y la cosa está. Aña María vino, ella de Jucuapa. Ya, ya, pues sí, la cosa está. ¿Qué me sacaron de ahí de la casa? Esa más, donde estaba por pisto, y te lo puedo jurar que conozco como otras 5 historias igualitas, igualitas, así como que venite para aquí, que te vamos a ayudar, más de 5 meses, ya no están viviendo ahí, porque es de pelear a la familia de él. No, es que a todos les pasa así, de hecho, pasa que hay mara que todavía te manda a traer, te manda a traer, te paga el coyote. Y te deja agotado, pues. Pero es por, vas a ver, madre, pero sí es por pisto, madre, en sí, la verdad que es por pisto. ¿Para qué te voy a mentir? Yo, vea, es pisto, aquí la mara viene, y es bien, es que madre, allá conoce, mirad, es que la gente, es que la mara que se va para allá, usa, se enamora, de la feria, no es lo que te digo, es que aquí vienen bien salzosos, así como a mí me enculga ese video del Maitrito, cuando, cuando recién cerraron el aeropuerto de aquí, y decía, ¿y por qué no nos deja entrar? Que venga el presidente, pues vamos a hablar con él. Y así, ¿quién puta? ¿Cómo va a ir el presidente a hablar con usted, señor? ¿Cómo va a llegar? Y que venga, que dé la cara el presidente, ¿por qué no nos deja entrar? ¿Y a quién puta se le ocurre viajar en medio de una pandemia? Nosotros venimos a dejar dinero aquí, venimos a invertir, yo traigo 5 mil dólares, él trae 8 mil, y yo, puta señor, usted no sabe nada de economía, ¿verdad? Esos 5 mil bolas, se los puede meter por, o sea, no van a, no van a hacer ni más ni menos al país, o sea, que ella se cree que usted tiene que entrar al país, porque trae 5 mil bolas. Ajá, o sea, fíjate que María Mara me decía, es como, es que yo quiero ir, hasta que tengo unos 5 mil bolas para ir, ahí yo digo, qué malo, pero o sea, 5 mil dólares va, y va a perder. hay que vacilar, sí, es que no hay pedo, digamos, yo, puta, yo viniera de la USA, otra vez, pero lo que voy, es que ese señor sentía que con 5 mil bolas, mira, puta, esa sensación, es que la Mara de la USA, no es que yo vengo a dejar pisto aquí, tampoco, las remesas sí son importantes, porque de hecho, de eso vive este país, de las remesas, madre de los montajes, a ver dónde, dónde estaríamos, pero para mí esa, esa escena es genial, igual, otra onda que aman estos dogs, la Selecta, la Selecta es, puta, la revive pasiones, papá, me llega, que ahí en la USA, hay un virgo de barras, para la Selecta, con instrumentos, y todo, está la barra 503, esta es una que se llama La Azul, esta es una que se llama Los Bichos Unidos, o sea, hay un virgo de barras, y me llega, qué puta, acá me encanta, hacen cumbia las canciones, y hacen unos carnavales, pueden buscar los videos en YouTube, de cómo, de cómo los salvavarinos, hacen unos grandes carnavales, afuera del, del, de Maryland, del nombre, de los estadios más, y pute, y vean los hermanos, más que cantan, tocan, digamos, que tu cumbia, tu cumbia, con letras así, de barra, y más, y toda la mara bailando, más que, como que vayas al puerto, más, y cuando empiezan a tocar los maitritos, empiezan la gente a bailar, ah, pues, así se, así como ver un combo tropical, más, ay, o sea, qué pedo, para empezar la Selecta vale mierda, pero, no la Selecta vale verga, pero el Basil que arman, me llega, más, la Selecta sí vale verga, porque la Selecta no va a aguantar, verga, la usa, quizás por eso, es más, algo, algo que los mantenga unidos, más, y para no matarnos entre nosotros, más, pero me llega que los, igual, más, es que los salvadoreños, por eso es que ella les llega a llamar a hacer, la federación en culo, a hacer partidos allá, que el Salvador, Honduras, más, porque lo topan de gente, más, y la gente, y hay, hay videos hasta de salvadoreños dándose verga, mamá, es que el salvadoreño es paloma, es cultural, y es que miren, le puedo decir algo sin ofender, yo los amo hermano de Jando, pero el hermano de Jando es bestia, o sea, es hermano de Jando, es hermano de Jando, mira, yo digo, mira, hay formas de dejar de ser hermano de Jando, que muchas son regresándote, pero la peor forma de dejar de ser hermano de Jando, es que te deportes, cabrón, y, ese es como más el game, over, magia, de ser hermano de Jando, haz tú, se te acabó la cura, y lo más cagado de risa que los Jando se los mandan por, por andar manejando a verga, magia, magia, algo que yo nunca he entendido, o sea, puta, la yo he visto, magia, qué puta les pasa, nueve de cada diez deportados, manejaron a verga y la usan, por creer que se andaban comiendo el mundo, magia, mira, el pedo es bien extraño, o sea, yo he visto, magia, que sale de trabajar ahí, de la construcción, vea, magia, se van a la gasolinera, se compran dos boladas de veinticuatro, pero ya y andan manejando como que ellos mandan, magia, y valen verga, magia, y chocan un subcarro, y se van a la mierda, y los estaban presos, magia, o sea, yo tengo un primo que aquí estuvo, magia, que aquí estuvo, porque lo deportaban por andar manejando a verga, magia, magia, ¿vos lo conocen para que hayan deportado? No, magia, así de que yo los conozca, de que los hayan conocido, así, magia, sí, 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 el serio de El Salvador, magia, yo trabajaba con él, magia, creo que era de Santana, era el serio de este, y lo deportaron por andar manejando a verga, magia, magia, ¿por qué, magia, los salvadoreños, qué pedo, magia, dice que es buena idea salir a manejar a verga, o sea, eso demuestra lo que somos como país, magia, o sea, magia, porque allá piensan que los pueden pistear, aún jura, con sus 100 bolas que ganaron en 5 horas, yo, te doy 20 pesos y me dejas ir, magia, o sea, para empezar, el que lleva todas las, absolutamente todas las de perder, son vos, y se te ocurre salir con esa campeonada, pero como no es el San Bergog, magia, y guay, magia, otra cosa, que se meten con menores, magia, ese es el otro vacío de hermano de Jano, magia, ir a meterse con menores, magia, magia, qué pedo, magia, es que las bichas de aquí son bien loquitas también, magia, no, es que, a ella le gusta a magia, no, es que ya va de verga, ya se disfruta de la sexualidad libremente como debe ser, y entonces, puta, vienen estos magia, que aquí, bien cohibido, puta, se desatan, magia, o sea, ya, magia, porque, parece que aquí, magia, como te digo, somos bien, son bestias, magia, o sea, aquí, pero espérate, pero espérate, van presos porque cogieron con menores, o solo cogen con menores, porque cogieron alguna menor, o algo, o los encontraron con alguna menor, porque yo conozco un magia que sí, que le cayó la, le cayó la migra, y estaba con unas menores, magia, no, porque yo conozco a un magia, o de que lo metieron preso, porque se andaba, como que quiso violar a una menor, pero el cerote dice que no le hizo nada, magia, y que nada más lo hicieron, porque la familia de la bichita no tenía papeles, magia, todos los violadores dicen que nunca hicieron nada, magia, no, pero o sea, le hicieron pruebas y todo, magia, y literal, todo tranquilo, y lo metieron preso por cinco años nada más, magia, pero, o sea, el pedo de esto, magia, es de que lo metieron preso, porque la bichita, magia, la familia de la bichita no tenía papeles, entonces era como que la última, vea, la última vuelta para sacar papeles, magia, literal, joder, magia, no es lo que te digo, pues, la mara ahí en la usa se hace tóxica, magia, o sea, allá, allá va de verga, de hermandad, magia, el único momento de hermandad es cuando hacen los festivales, el salvador, era inicio, y ahí, magia, al momento de salir en el parque, hora de darse verga, nunca ha ido a un festival así de salvador, no, gracias, magia, si quisiera ir, perro así, puta, magia, yo creo que aquí no hay, es aquí en la vega, pero me imagino de que si va allá en Los Ángeles, sí, así, yo, magia, mi sueño, yo así los he dicho a toda la mala que es hacerme famoso, magia, y que me lleven allá, al festival, al festival 503, magia, o al festival, con el pelón 503, con el pelón 503, compartiendo escenario, magia, te digo que no puedo dar vida, con la tenji, magia, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, a huevo, fue un gusto hablar con vos un ratito sobre los hermanos de Janos, ya vi que, que a contrario, soy un hermano de Janos, yo veo que sos un hater, los hermanos de Janos, magia, lo odio a todos, lo odio, lo detesto, para qué van a venir aquí a Estados Unidos a hablar con un mexicano, por favor, pero porque, pero, pero te entiendo, porque pues si te han hecho onda, vea, vos ya te enseñaron que ser el hermano de Janos hecho mierda, verdad, quizás por eso, maestra, espero la Mara, les haya gustado, haya recordado, se haya identificado con algún hermano de Janos, este es un tema que va para largo, porque qué bonito, los hermanos de Janos, verdad, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, gracias Doc, por, por estar aquí, perder tu tiempo, verdad, conmigo, platicar un rato, y hace rato que queríamos grabar un podcast, pero por, ya vieron, las dificultades, hasta ahora ya pudimos grabar, y hasta ahora, espero Mara, a estas alturas, que hoy sí se haya grabado bien el audio, porque el anterior, como que, lo jodió Zoom, pero, pero, pero está decente todavía, pero hoy sí creo que ya nos vamos a escuchar, así como más mamalones, sin nada más que decir, Mara, gracias por estar semana a semana, aquí en el podcast, vamos formando comunidad, cada vez somos más los que lo escuchan, y que cada semana me dicen, maa, ya lo voy a escuchar, maa, yo lo escucho en mi trabajo, siempre digan, siempre díganme dónde lo escuchan, y no olviden comentarme, Mara, porque a mí me sirve que me comenten, ahí porque me parece que está bueno, cuando comentan, y denle like, Luis, ¿dónde te puedes seguir, Mara? en tus redes sociales, en Insta, Luis, con dos ruidos, y una S, y Pereira, ahí está, para que sigan a Luis, el hermano de Adán, y pidanle remesas, porque si no, cuál es el chiste, ¿verdad? Gracias Mara, gracias de verdad una vez más, por estar aquí, en el desconocido podcast, nos vemos la próxima semana, en un capítulo más, este fue el especial, del 4 de julio, y bueno, recuerden a sus hermanos, dejarnos, pidanles remesas, pidanles cosas, y ustedes andan celebrando el 4 de julio, porque, ni nos corresponde, ¿verdad? porque hay gente que ahí va a estar, haciendo de vergue, ¿verdad? por el 4 de julio, ahí va a estar, poniendo el feed, ah, pero vos estás en la USA, niño, vos allá ponete, la loquera que puedas, allá, donde hay, donde hay mejores estupefacientes, mejores cosas, disfrútalo, ¿verdad? y bueno, nada más que decir, gracias, gracias a toda bandita, que siempre está ahí, recuerden, que nos pueden escuchar, en vivo, los miércoles, a las 7.30, por Live, y Fest Radio, y de ahí, pues, en YouTube, y Spotify, nos vemos, en el próximo capítulo, de El Desconocido Podcast, de El Desconocido Podcast,